Nuevo episodio en el drama migratorio en las costas españolas. Un barco mercante ha recuperado cuatro cadáveres frente a las costas de la isla de Gran Canaria y ha rescatado a 29 migrantes. Estos fueron trasladados y atendidos en el puerto de Las Palmas. En lo que va de año, 19.600 inmigrantes han llegado a España por mar según las cifras que acaba de publicar el Ministerio del Interior. En el mismo periodo del año pasado lo habían hecho 43.500. Esto supone una caída de casi el 55%. En Canarias, sin embargo, ha aumentado el número de migrantes en situación irregular que han llegado por mar. 1.026 hasta mediados de octubre frente a los 959 en el mismo periodo del año pasado.